Vamos allá, Imposivaloon, pero con los monos esos Os voy a poner a Etienne, aquí Para si me da detección de camuflaje, ¿vale? Igual se carga alguno que se escape, no lo sé Pero bueno, tenemos pinchos y vidas Vamos a poner monos de pegamento El primero sería el que los mantiene pegados Y el siguiente, el de aquí, será el que los mate El que los licue ¡No! No se puede hacer esto, me acabo de acordar Bueno, os voy a enseñar por qué no se puede hacer esto Pero bueno, intentaremos hacerlo lo más parecido, ¿vale? No se puede hacer esto por un motivo Los monos de pegamento no tienen sinergia entre ellos Entonces, por ejemplo, ¿vale? Mira, te voy a quitar esto Por ejemplo, yo saco un moab ¡Pum! Y este se lo puede cargar ¿Vale? Pero, si saco un moab y lo dejo pegado con esto ¡Pah! ¡Oh, Dios! No se mueve, tío ¿Ves? Este ahora no está haciendo nada Está haciéndolo a este Porque si le dejase a este, fíjate No tienen sinergia, tío No tienen sinergia Se están molestando entre unos y otros Así que lo que vamos a intentar es lo siguiente Vamos a usar a este Solo ¿Vale? Y mucho apoyo Mucho apoyo Que el principal Sea este Estaría bien que cambiara eso para que hagan sinergia La verdad es que sí Porque sin... Este mono de pegamento es el mejor Pero claro Este es el único que revienta globos bien Entonces ¡Pim, pam! Mira, le tendría que haber puesto... No sé si se cargan suficientes capas, tío ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! Vale, no va mal del todo Tenemos que poner a Etienne Vale, vamos a poner a Etienne aquí Vale, Etienne va a ser totalmente de apoyo Igual destruye algún globo que otro Pero va a ser totalmente de apoyo Igual ponemos de apoyo a este... Frank Sniper también Para los moabs ¡Oh, al de hielo! Ahora mismo se carga tres capas Y dispara bastante rapidito Tenemos que poner también... Le vamos a poner todos los apoyos que pongamos a este, ¿vale? Pero ahora con... Si llegamos aquí Básicamente se pasa hasta la ronda 60 el solo Aunque necesitará detección de camuflaje Bueno, eso se lo da a este Ojo, ojo Se le cuelan algunos Bueno, esos habrían explotado aquí Easy Este Etienne Como... Se carga cuatro capas, tío Se carga cuatro capas de balloons ya Solo con esto Me parece muy bestia Me parece muy bestia lo que hace, tío No se puede cargar todo, obviamente, este tipo Tiene que ser el principal Vale, vale Ahora ahí sí que se me han colado bastante Si no me ha hecho gracia eso Uf, qué mal, qué mal Tenía que haberle puesto lo otro antes Nada, ha sido horror esto, ¿eh? Tenía que haber puesto antes esto que el de aquí Este hace que se disuelva mucho más rápido Pero fíjate que se me están escapando un montón Y Etienne Etienne es un poco mierder Se escapan Vamos a perder Vamos a reiniciar Vamos a reiniciar esto Vamos a hacerlo bien, gente Vamos a poner a Etienne desde ya Y a este aquí Y vamos a ir esta vez a la línea de abajo Porque... Bueno, ahora mismo este no mata nada Tiene que matarlo ese Etienne Hasta que no consigamos 360 Etienne nos tiene que salvar Vale Pum Vale, y ahora sí que está Ahora está como antes Reventando bastante fino Vale, seguramente Seguramente vayamos por la de... No, tenemos que hacerlo 100% Porque lo de antes ha sido un lío Y con esto ya le pegas a todos Y creo que los únicos que no se cargarán Serán los... A partir del rosa ¿Puede ser? Uy, ahí ya se le han colado los cuantos Tendremos que buffar mucho a esta torre Lo bueno es que esta torre es primaria Y a las torres primarias Se les puede buffar mucho más Que a las no primarias Vale, vale, vale Así me gusta, así me gusta Ya pilla todo, ya pilla todo Dispara muy rápido ya Juraría que el rosa también cae La verdad es que no lo sé Nunca he testeado este mono Bien, bien, bien Los pilla, los pilla Pasan muy rápido Pero se van a casita calentitos Vale, dentro de poco va a salir el... Bueno, da igual El camuflado debería pillarnoslo Etienne ¿Cómo va? ¿Cómo va? Se le ha colado uno, eh Dos se le han colado Cuidado, tío Vale, ahora mismo yo creo que el problema Es que se le cuelen más que... Que disuelva, ¿no? Lo digo porque en vez de... Uf, uf Los... Uf, los regenerados Uf, los regenerados, tío Peligro, peligro Vamos a ponerle la licuación absoluta Licuación absoluta La necesitamos Y ahora vamos a ir con la... Cabaña Con la cabaña Ahora mismo ya sí que disuelve muchísimo Se le cuelan algunos moraditos Uf, necesito que tíen Hala, tío ¿En serio? ¿Ya hemos perdido? Vale, vamos a poner esto aquí entonces Necesitaría también que dispara más rápido Pero no llego Etienne, por favor, eh Etienne, por favor ¿Se te han colado otra vez? Holy shit, Etienne No hace nada, eh No hace un huevo We are the pirates Vale, a ver Vamos a usar la ulti de Etienne, tío Es que a los rosas creo que ni siquiera les está dando, tío Mira, se carga ya a uno negro Se lo carga del tirón Pum y pum Lo licua enterito Necesitamos esto Disparar más rápido, tío Porque si no Etienne no da basto Etienne, por favor, eh Etienne, por favor Que es un maldito globo Etienne, por favor Que se te han colado, Etienne Yo estoy flipando con Etienne, de verdad ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa, tío? Etienne está borracho o algo Buah, es que no puedo No está recargado Etienne, por favor, eh Nada, se le escapa Se le escapa al inútil Y se le ha escapado en verde incluso Dios mío Ah, bueno, ya está Si continúo me da Me resetean esto, vale Etienne, tío Vaya maldito inútil Vale Pum Pega más rápido Pega más rápido Y se le cae en blancos, tío Por favor Estoy flipando Tenemos que poner algo más Tenemos que poner igual uno de hielo Porque es que si no Tenemos que poner algo más de apoyo Y yo creo que hielo es la clave Joder, justo los que salen son blancos No, el hielo les quita el... No, no, se lo quita No se lo quita Vale, vale Vale, quería que el hielo les estaba quitando Eso, pero no Vamos a ir por esta línea Que es la que apoya Etienne, tú detectas camuflados ya, ¿verdad? Vale, vale Creo que la siguiente no detecta camuflados A ver, creo que va bien Ahora mismo El hielo le está ayudando muchísimo Y el hielo no está... Bueno, sí que está matando una capa, creo Pero bueno Es apoyo totalmente Vale, ahora no sé si esperarme aquí Estos licuadores que causan 10 estallidos cada segundo Dios, el hielo nos está salvando el culo muy fuerte No sé si poner esto, tío Creo que ahora mismo va bastante bien Voy a intentar aguantar hasta... Hasta esto ¡Pum! Ahora, ahora nos entendemos Este es mi monete El hielo es... La verdad es que el hielo está ralentizando mucho Ahora compraremos esto de hielo para que vayan aún más lentos Dios mío, aún se le cuelan, tío Aún se le cuelan, tío ¡Oh, oh! Etienne ¡Etienne! Se le van a colar algunos amarillos, tío Ya verás Ya verás, ya verás Ya verás que os apostáis ¡Uh! Menos mal Tío, ¿cuánto te falta para darme camuflaje? Vale, un nivelicito, ¿no? Dios mío, el de hielo, tío Vamos a comprarle esto, ya está Y que me los paralice todos bien Vale, luego compraremos esto también Todos los monos privarios reciben grados 1 gratis Y alcance aumentado Porque no sé si me sirve mucho el alcance con este ¡Uf! El de hielo nos está salvando muchísimo Pero no está explotando muchos globos Es lo importante El que está explotando es este Que va licuándolos bastante rápido Vale No sé si ahorraremos 25.000 Me gustaría probar Porque si no ahorramos 25.000 No nos vamos a cargar el MOAB Y creo que no vamos a ahorrar 25.000 ni de coña ¿Cuánto vale esto? 3.000 Y esto vale 3.000 Son 6.000 Ni de coña Tendríamos que llegar a 20.000 en dos rondas Y eso no va a pasar Así que igual tenemos que tirar de Etienne otra vez Sí, vamos a tener que tirar de Etienne Bueno, ha rondado bastante ¡Uf! Se ha cargado bastante eso Vale, Etienne Por favor Nada, no ¡Nada! Ah, tenemos que... Necesitamos algo más Necesitamos algo más 14.000 Es que aunque vendiese todo No consigo los 25.000, tío ¿Qué podríamos...? Ah, ya sé lo que podríamos poner Esto ralentiza los MOABs Vale Y sigue siendo apoyo Lo que pasa es que igual esto es demasiado apoyo Porque esto se va a cargar al MOAB Ya se lo ha cargado, tío Está muy roto esto Lo voy a vender otra vez Ya está Solo para el MOAB La cuestión no es pasárselo solo con este Sino que este obtenga un montonazo de Pops Ah, ya sé lo que podríamos estar haciendo ahora mismo Bueno, primero vamos a hacer que consiga los Pops Nunca he busteado mucho esa torre, tío ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a empezar a poner esto, tío Vamos a bustearlo a tope Voy a poner bancos porque no me apetece gastar poderes Voy a ponerlos por toda la isla, tío Así también me dará Ah, no, esto no me dan vidas en Imposivalón, ¿verdad? Ahora mismo vamos muy bien Hasta que no lleguemos a la ronda 50 no hay problema Madre mía, cómo revienta, eh Ah, los de cerámicos, tío Es una locura Vale, ahora va a venir el... Aquí está, tío Ah, qué mal No sé si... Igual podría haber vendido algunos, tío Quiero ver si me da tiempo a pillar esto No da tiempo, no da tiempo Ah, tengo que vender algún banco ¿Este y suficiente? No, tengo que vender dos, tío Qué rabia Vale Bueno, está bien ¿Cómo? ¿No lo destruye? Necesita dos para destruirle Uf, no me gusta eso Así no se va a cargar nada Vale, así hasta la ronda 60 igual deberíamos estar bien A ver si puedo ahorrar mucho, tío Porque vamos a necesitar ahorrar muchísimo Bueno, lo bueno es que no se le está colando ni un mob Con bastante amplia Mucha calle De sobra, ¿sabes? Vamos a empezar a subir los mercados a tope Vale, con esto ya tenemos tres Me preocupa el... Me preocupa mucho el BFB De la ronda 60 Voy a ponerle esto Voy a ponerle esto a ver si por casualidad diría ese tío Sí que lo mejor, eh A ver si se carga más rápido un MOA o algo, tío A ver si se lo carga antes No sabría que decirte Creo que no, eh Le ha dado los tres Pero no se los carga, tío Necesitamos Etienne No los anti-explosiones Ah, Dios mío, Etienne Por favor ¿Por qué eres tan inútil? Nada, es una putada este Porque igual este no se puede buffar Para que vaya más rápido Creo que la mejora de este no le afecta A ver, voy a tirar esto Para cargarmelo rápido Y tirar esto para... Vale, se los ha cargado este Mierda, tío Se cuela Se cuelan, tío Joder, con los anti-explosiones De verdad Tío, eh Yo juraría que Etienne Antes se cargaba los anti-explosiones Lo han nerfeado en el último parche ¿Qué hacemos, tío? No sé si poner... Este mono aquí, tío No, es que... Es que el maldito arbol este de mierda Está fatal puesto Si ponerlo aquí, tal vez Que tiene más rango Vamos a probar, tío Voy a poner aquí al de hielo Y aquí a este Vale, a ver qué tal Mirad, a ver si ahora se los carga Esto es bastante más fácil Porque les puede dar más veces A los moas El problema es el bad Buah, este también Este no se lo carga, tío Ojo Ojo que sí Buenísima Madre mía A los reforzados Se los merienda, eh El problema es que creo que La mejora La mejora este No sirve para nada Vale El problema es que no he empezado a hacer granjas, tío Desde el principio Pero bueno Vamos a poner esto aquí Lo más lejos que pueda Ey, no sé Menos mal La verdad No me está convenciendo Nada, tío Creo que no vamos a poder Pasar mucho más, eh Nada, creo que esto no le da, eh Y se cuelan ¡No! ¡Ojo! No se han colado casi, eh Aún tengo que hacer esto Porque me da Pero bueno Para ser dos BFB Se ha colado muy poco, eh Joder, se cuela solo uno, tío Vale, solo uno no se ha colado Se han colado un montón Dios mío Se le cuelan un montón Necesito un Permaspike ahí Se pone un Permaspike aquí, tío Ya está Y olvidarme Tal vez hielo Tal vez hielo a... Vale Tal vez hielo aquí Fíjate Pero es que este de hielo Ya no apoya un poco Este de hielo apoya muchísimo 36.000 Este ya no está apoyando un poco Este es una salvajada Lo que apoya Pero igual es lo que toca Vale, vamos a estar así Hasta la ronda 80 Más o menos Ojo, lo que pasa es que ahora siento que este ¿Ves? Este está machacando más, tío Bueno, no creas No creas, tío Hasta la ronda 80 Vamos a estar poniendo Bananares Luego pararemos Porque necesitaremos En verdad no En verdad no En verdad no En verdad no A ver Voy a pensar Voy a pensar Voy a pensar Voy a pensar Necesito esto Necesito esto ya Vale, vale, vale Olvídate, olvídate, olvídate Vamos a hacer esto ya Porque necesito 144, tío Bueno, sí, creo que si vendo todos Lo puedo tener Vale Necesito esto ya Porque si no chetamos esto No va a valer de nada, tío Y ahora solo me queda ahorrar Para este Pero es que creo que no vale de nada Chetar a este No vale de nada Subirle la velocidad Creo que no hace No afecta a la velocidad En la que pupea los moabs Que es lo que nos hace falta aquí, tío Y este nos está salvando el culo No, no está haciendo más Pero para nada está haciendo más Pero sí que nos está Está haciendo más Con los moabs Porque el de pegamento Con los moabs Como que no le va bien Míralo Es que no Es que no nos llega a romper Le vamos a dar el boost al máximo Igual esto le ayuda Igual esto le ayuda Pero yo creo que no está ayudando demasiado, eh Vale, esto vale muy poco 20 Ah, bueno Es que ese no es el máximo Es que es demasiado caro El estúpido ingeniero, tío A ver, lo bueno es que este Siempre está boosteado Por el alquimista Porque como dispara tan lento Y el alquimista No alcanza a este No lo veo claro, eh Míralo Creo que nos está quitando Casi nada, tío Ahora sí que está haciendo Más el gélido, eh Qué lástima, tío Es que es una mierda Porque si tuviese El mono de Pegamento El que los frena Y este a la vez Si pudiesen tener Sinergia No le editaría El mono de hielo Para nada No, tío Ahora ya no está haciendo nada De hecho el hielo Lo vamos a tener que quitar Si sube el nivel 20 Sí, lo voy a quitar ya No quiero que esté disparando Aunque me gustaba tener ahí Un Voy a poner Permaspike Por si las moscas, tío No quiero que lo pongan ahí Me da que Ahí está Ahí está Nada, al final va a hacer más El mono gélido, tío Ya verás ¿Qué decíais de los DDTs? Que no sé qué Que son muy bonitos, ¿no? Sí Joder, y este ni siquiera Tiene el buffo de este Pero se va a hacer más Al final Fíjate A partir de la ronda 90 Este mono es Dios Es que es muy malo este, tío Es que es muy malo Ronda 95 Una de las rondas Más difíciles del juego Se viene Se viene Aquí sí que se puede venir A no ser Que este mono sea Jesucristo A no ser Ay, no le está ganando aún Pero por muy poco, eh Es que este no se buffa Este es una mierda, tío Ya la ha ganado Ya la ha ganado No vale esto, tío Qué mal, tío Para eso me pongo esto Es que fíjate el rayo Que está disparando Eso no son estalactitas Eso es un rayo láser, tío Mira, mira Pup Pup Eso es un rayo láser Ya estaría, la verdad Qué lástima, tío No me ha gustado No me ha gustado No me ha gustado El resultado de este experimento, gente Que se cuelan, tío Ala, ala Se me cuelan Ah, no Que está el perma spike ahí Ah, olvídate Está el perma spike Para algo está esto Madre de Dios, tío No los frena Ostras Vale No había caído con el DDT El DDT no va a romperse así Ni en un millón de años Es verdad El DDT teníamos que haber buscado Otro plan Como Pero esto tendría que haberlo puesto hace mil años, tío Yo supongo que ya Si matamos al DDT Ya estaría Guay El hielo lo ha pillado, tío Avídate Vale Nada El de hielo al final ha hecho más, tío Quiero comprobar una cosa, gente Porque creo que es una mierda La sinergia que tiene el mono de pegamento Con cualquier cosa Fijaos Moab Uno Y aquí explota el Moab, ¿vale? Si yo le doy Todos los malditos bufos del mundo Todos los malditos bufos del mundo Menos el de este, ¿vale? Pero bueno Bueno, sí, se lo voy a poner también A ver si puedo evitar que este pegue un poquito Bueno, primero voy a probarlo así Ah, sí que es un poquito Es un poquito más Sí que pega Un poquito más Y esto Ah, no es que haya pegado Creo que es que simplemente su rango ahora es más grande Ha funcionado, ¿eh? Yo creo que no Yo creo que es que simplemente ha pegado de más cerca Vale, vamos a hacer otro test Vamos a hacer otro test Aquí Pum Vale, se escapa, tío No me jodas Bueno, a ver, se ha escapado Vale, se ha escapado Se ha escapado por poco Entonces, si yo le doy todos los bustos Todos los bustos Los bustos, eh Si yo le doy todos los bustos del mundo Se escapa también No le afectan los bufos, tío No le afectan los bufos Vaya mierda Vaya mierda, tú Y este Pero ha petado antes, ¿no? No, no ha petado antes Se ha escapado, igual que antes Lo que pasa es que antes no llegaba aquí a dispararle Pero ha durado exactamente lo mismo de antes Vaya mierda, tío Es como ¿Cuál probamos la última vez así? No tiene sinergia con otras torres, tío Eso es una cagada Muy mal Ah, fue el sniper Es verdad El sniper 025 No, el sniper sí que funcionó No, no, que va, que va No acuerdo que probamos Pero hubo otra torre que probamos Y que pega también algo así raro No, es una mierda Porque el de hielo Fijaos El de hielo con toda esta mierda Voy a poner solo un bufo de esto Vale, voy a ponerle un thong Le pongo un thong, ¿vale? Para que tenga un poco de sentido lo que estamos haciendo Voy a poner un poco más de bufos, va Vale, fíjate lo que ha hecho, tío Este es para los gordos, ¿vale? A los chiquititos no les hace nada Ha muerto aquí, ¿vale? Si yo le quito todo Ah, se queda con el por tres, tío Aunque quite al ingeniero Joder, que torre más bestia tú Yo le quito todo Y mira lo que tarda ahora en romper un thong Mira lo que tarda, ¿eh? Mira la diferencia El macaco de hielo sí funciona Madre mía, mira Y no sé si lo acaba cargando, tío Qué mal está entonces este, tío Por eso no lo uso nunca No puedes combinarlo con nada Al menos ya tenemos los 500.000 de experiencia que necesitamos Pues vaya con el macaco de hielo, tío Pero bueno, lo bueno es que habéis visto Lo bueno que es este macaco a partir de la ronda 90 Porque no sé quién dudaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!